Estar separado de Dios Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, inmediatamente se escondió de Dios Antes que Adán pecara, él disfrutaba a Dios y estaba en su presencia continuamente Pero después que Adán pecó, se escondió de Dios, el pecado siempre nos separa de Dios Aunque seamos cristianos, es posible que tengamos una experiencia semejante Después de haber cometido un pecado pequeño, sentimos que ha surgido una gran separación entre nosotros y Dios Dios es justo y no puede tolerar ninguna clase de pecado A esto se refirió el profeta Isaías cuando dijo He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Isaías 59 del 1 al 2 Después que Adán pecó, Dios no le dijo Adán, ¿qué has hecho? En otras palabras, Dios no se preocupaba tanto por los pecados que cometemos Como por el hecho de que estos nos separan de él Dios nos ama, pero aborrece nuestros pecados Mientras permanezcan nuestros pecados Dios tiene que mantenerse alejado de nosotros En tal condición, nos sentimos lejos de Dios Nuestros pecados deben desaparecer para que Dios pueda venir a nosotros En todo el universo solo existe un elemento capaz de quitar nuestros pecados La preciosa sangre de Cristo Nuestras oraciones, lágrimas, ritos, penitencias, promesas, remordimientos o el tiempo mismo No pueden quitar nuestros pecados Solamente la preciosa sangre de Cristo puede quitarnos sus pecados Hebreos 9.22 dice Que sin derramamiento de sangre no hay perdón En el libro de Éxodo encontramos un buen ejemplo de esto Es posible que algunos de los hijos de Israel hubieran sido tan pecaminosos como los egipcios No obstante, cuando Dios envió a su ángel para matar a todos los primogintos de la tierra de Egipto No dijo, cuando vea yo vuestro buen comportamiento pasaré de vosotros Tampoco les exigió a los hijos de Israel que oraran Que hicieran alguna penitencia o que prometieran comportarse bien En lugar de ello, Dios les mandó que inmolaran un cordero pascual Y que untaran su sangre en los dinteles de las casas Luego le dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros Éxodo 12.13 Dios en ningún momento significó en qué tipo de personas eran las que estaban reunidas en cada casa Sino que simplemente al ver la sangre pasó de ellos Aquel cordero pascual es un cuadro de Cristo Cuando Juan el Bautista vio al Señor por primera vez proclamó He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 1.29 Jesús es el cordero de Dios Y por su preciosa sangre todos nuestros pecados han sido quitados ¿Qué debemos hacer entonces cuando hemos pecado y nos sentimos alejados de Dios? Simplemente debemos confesar ese pecado a Dios Y creer que la sangre de Jesús lo ha quitado En 1 Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia Una vez que hayamos confesado nuestros pecados Inmediatamente se desvanecerá todo en distancia que haya entre nosotros y Dios En tal momento no nos debe preocupar si sentimos o no que hemos sido perdonados La sangre de Cristo es derramada primeramente para la satisfacción de Dios y no para la satisfacción nuestra Recordemos que Dios dijo Veré la sangre No dijo veréis la sangre En la noche de la Pascua Los hijos de Israel se encontraban reunidos dentro de sus casas Y la sangre de cordero estaba afuera Dentro de la casa ninguno de ellos podía ver la sangre No obstante, tenía en paz al saber que Dios estaba satisfecho con aquella sangre Una vez al año en el día de la expidición El sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo Para rociar la sangre sobre el propiciatorio La cubierta del arca Levítico 16 del 11 al 17 A nadie se le permitía observar Esto es una sombra de Cristo Quien después de su resurrección Entró en el tabernáculo celestial Y roció su presencia sangre delante de Dios Como propiciación por nuestros pecados Hebreos 9.12 Hoy nadie puede ir a inspeccionar los cielos y ver la sangre Pero ciertamente está allí La sangre está allí hablando a favor nuestro Hebreos 12.24 Y satisfaciendo a Dios por nosotros Aunque no veamos la sangre Si podemos creer en su eficacia Esta sangre resuelve el problema que tenemos con Dios Si Dios considera que la sangre de Cristo es suficiente Para quitar nuestros pecados ¿Por qué no considera igual nosotros? ¿Acaso además de esto se requiere que nos sintamos bien? ¿Puede ser nuestros requisitos más elevados que los de Dios? No Lo único que nos toca hacer es confesar Oh Dios te doy gracias Porque la sangre de Cristo ha quitado Todos mis pecados Si Tú estás conforme con nuestra sangre Yo también Bien Bien Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!